Brrrr, jaja, Anuel, Anuel, real hasta la muerte, baby, uah. ¿Qué tengo que hacer pa' que tú seas mi mujer? Baby, dime qué tengo que hacer, Giselle, mi nena. Tú eres una yala y tú eres mala, baby, no te vayas. Mátame, tú eres una yala y tú eres mala, baby, no te vayas. Mátame, oh, sé que me extrañas, oh, tú en mi cama. Baby, tú eres mala, tú en mi cama, baby, no te vayas. Mátame, oh, qué tengo que hacer pa' que tú seas mi mujer. Baby, dime qué tengo que hacer pa' que tú seas mi mujer. Mátame, oh, qué tengo que hacer pa' que tú seas mi mujer. Mátame, oh, qué tengo que hacer pa' que tú seas mi mujer. Mátame, oh, qué tengo que hacer pa' que tú seas mi mujer. Tú eres una diala, y tú eres mala, baby, no te vayas Mátame, oh, 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 bebiendo bala, oh, 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 diablo en mi cama Dos mil lujos y los tacones, ella se emborracha y en cuatro se pone Y siempre me pide que no la traicione, y siempre la hacemos pero sin condones Y se me trepa encima, y tanto mojado el clima, y con la perla yo me pésima Y me dice que rico tú me lastimas, uh, sudando y bailándome Caliente y tocándome, y ella no para de beber, entre ti yo voy a enloquecer Una diala, y tú eres mala, baby, no te vayas Mátame, baby, tú eres mala, tú no es mi cama, baby, no te vayas Demórame, oh, 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 regálate la muerte, baby, regálate la muerte, baby Mátame, oh, 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 ohundert Uh, 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 lah, bebecita, be-bebecita ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!